El mundo de la lanza se va, ¿dónde está el chistón? Con viento la lanza se va, la lanza es la linda, es la claridad. Así es, asiento, asiento, asiento. Un mundo de la lanza es la claridad, es la claridad. Y más para el cielo, más para el cielo. De pronto, turista se acerca al pasar Pregunta, ¿eh, vos saltas, la lancha? ¿Dónde va? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Olvídame Senciller Olvídame Senciller ¿Seguro? Esa belleza, cómo no se va a olvidar Y mi gran amigo el alcance, ¿para qué te va? ¿Por qué no? ¿Por qué falta habrá? Por la bufanta roja que le hace honor a su partido político ¡Ahhh! Que rima Piénsalo El militante de la fina es clavimarino Pa' que veas vos Sí, po' malito, eso no suspites por loco ¿Qué sabes tú, po' vieja ignorante? Ignorante yo ¿Y no me has visto a mi tremenda agricultura que tengo? ¿Qué cultura va a tener? ¡Ah, no! Va a tener poco La salud a la gente nomás, ponte por mal Antes que... Aquí hay más mujeres parece que hombres, ¿eh? Eso, lo primero es preguntar por la mujer ¿Sí? Levante la mano Todas las mujeres y miércale, ¿eh? ¡Uh! No, unas cuantas, no vas a levantar las manos De nuevo Oye, chico, y miércale, te vas a callar una cordillón, ¿ya? Hazlo que te calles Yo tengo voz de parulario Levante la mano todas las miércale Las mujeres acá de Dalcagua y miércale Levante la mano a las mujeres, ¿eh? Que le han sido infieles a su marido ¡No! 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 Con todo respeto y mi amor y cariño para ti! ¡Ah! Estoy hablando igual que el presidente Piñera, ¿eh? Sí, dice así ¡La guota me aprieta! Pues una mugre será chocón. La guota me aprieta. La media me da calor. Tremenda novedad. Y la mujer que tengo aquí al frente me vuelve loco de amor. ¿Cómo estuve? Más o menos nomás. Más o menos nomás. ¿Te tiro uno aquí? No, no, no quiero eso yo. A ver, a ver, bueno, ya, ya. ¿Ya? 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 Ahí va. Sí, sí, va. Sienta, espérate. ¿Estás pidiendo ayuda? Es que espera, si estoy viendo uno que sea adecuado para ti. Ya, ya, ya. No, después igual, pero no cal. Quisiera ser y no soy. Quisiera ser y no puedo. Quisiera ser tus calzones aunque me cague, ya, pedo. Qué feo. Gracias, mi chica. Y un abrazo. Ah, y para ir la tuya. Aquí me van a... Ahí, ahí. Ahí. Ya. Quisiera ser mariposa. Y pasarme en su alcor. Espérate. ¿Qué mariposa va a hacer tú por vieja si eres polilla? ¿Por qué no? Por lo vieja, pues. No, 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 no tiene nada que ver, ¿eh? Reto, hazlo de nuevo, mi chica. De nuevo. A ver. Quisiera ser mariposa. Ya. Y pasarme en tu alcor. Ya. Y enseñarte a ser bien hombre, pedazo de... ¡Qué mariposa. ¡Sí! ¡Qué mariposa. ¡Qué mariposa! ¡Qué mariposa. ¡A tu no me gracias! ¡P struggle! ¡Vamos a ver, Pepito! ¡A tu no me gracias! ¡A tu no me gracias! Y sé que tiene, y sé que tiene, y sé que tiene, y sé que tiene, y sé que tiene cuatro, que tiene cuatro, que tiene cuatro. Cuatro la zorra, cuatro la zorra, cuatro la garbija, dos la paloma, dos la paloma, dos la paloma. Cuatro la zorra, cuatro la garbija, dos la paloma, dos la paloma, dos la paloma, dos la paloma. Cuatro la garbija, dos la paloma, dos la paloma, dos la paloma, dos la paloma. Cuatro la garbija, dos la paloma, dos la paloma. Ya no hay pescado, ya no hay pescado, porque lo grande y aquello bajo se lo han llevado. Ya no hay pescado, ya no hay pescado, ya no hay pescado, porque lo grande y aquello bajo se lo han llevado. Y amanecien a cuatro la garbija, esos pescadores, llegan cargados y un pescado muy amargados. Y los inquietos llorando el perro han comido, solo unos barbija y una paloma, dos la paloma. Y los inquietos llorando el perro han comido, solo unos barbija y una paloma, dos la paloma, dos la paloma. Porque lo grande y aquello bajo se lo han llevado. Ya no hay pescado, ya no hay pescado, ya no hay pescado, porque lo grande y aquello bajo se lo han llevado. Ya no hay pescado, ya no hay pescado, porque lo grande y aquello bajo se lo han llevado.